Muy bien amigos, estoy en Plaza San Martín en el centro de Lima. La semana pasada estuve en Buenos Aires, en donde hice un video con todas las cosas que uno puede hacer con solamente 10 dólares. Video que tuvo muy buena acogida, muy buenas críticas, pero muchos me dijeron, ¿y por qué no en Lima? Y tienen razón, y acá estamos, vamos a hacer una recorrida por los mejores lugares de Lima con solamente 10 dólares. Es una ciudad histórica, es una ciudad apasionante que tiene muchas cosas por conocer, y nosotros se las vamos a mostrar. Recordá, antes de empezar, suscribirte al canal y darle like a la campanita. Ahora sí, arrancamos. Mi postre favorito en Perú. Tengo mucha hambre, vos estás muy rico. Cafecito acá, escuchate, este no lo sabe nadie. No se crean que está todo organizado, todo planeado, acá mucha improvisación. Perú es un país que tuvo un crecimiento económico muy importante en los últimos 20 años. Hecho que le dio una fuerte estabilidad económica. Cuando yo llegué hace 5 años, un dólar equivalía a 3 soles con 42. Hoy un dólar equivale a 3 soles con 60. Un dato que demuestra lo estable que se encuentra la economía. Arranca este día, estamos en el mercado de Zurquillo, muy cerca de la estación del Metropolitano de Ricardo Palma. Desde ahí vamos a tomar el transporte público, el famoso Metropolitano, hasta el centro de Lima. Pero primero, vamos a aprovechar que estamos acá, en el mercado de Zurquillo, donde se puede comer algo bien rico y barato. Así que, comemos algo y vamos para el centro de Lima. Como nunca estoy buscando precios. Hay que ajustarnos al presupuesto de 36 soles o 10 dólares, como dije al principio. Por eso estoy mirando todas las juguerías, viendo. Es más difícil que Buenos Aires hacer un día acá con 10 dólares, pero lo vamos a lograr. Buen día, señor. ¿Cómo le va? Entonces te voy a pedir. ¿Vos trajiste tu plata? ¿36 soles tenés? Sí, sí. ¿Me tenés que acompañar? Listo. Entonces, dos cafés y dos panes con palta, por favor. Como nunca, ajustados, ¿eh? Café solo, 2.50, pan con palta, 2 soles. Les digo una cosa, va a estar más difícil que Buenos Aires poder hacer acá un día con 10 dólares, pero lo vamos a lograr, ¿eh? Sí se logra. ¿Ven lo que es esto? 2 soles, pancito blandito por dentro, crocante por fuera, pata fresquita del día, impecable. Cubería lunita, acá en el mercado de Zurquillo, puesto número 6. Y cafecito, 4.50. Un dólar y pico. Bien, bien. Buen precio, buena calidad y buena energía para arrancar este día que va a ser largo, ¿eh? Prepárate. Bueno, estación de Ricardo Palma del Metropolitano recorre toda la vía expresa hasta llegar al centro de Lima. Algunos detalles. Primero, en todos los aportes públicos de Lima te exigen, a diferencia de Buenos Aires, este protector facial, además del tapa boca. Y tenemos tarjeta del Metropolitano, ya la tengo porque soy usuario, sale 5 soles, así que no la voy a incluir en el presupuesto, pero si ustedes no la tienen, la tienen que incluir. Esto se recarga y te permite hacer el tramo que no sé cuánto sale, ¿cuánto sale? 2.50, creo. 2.50. ¿Eh? Que arrancamos ya, gastamos 4.50 en el mercado de Zurquillo y ahora 2.50 más para ir hasta el centro de Lima. Eso sí está bastante más caro que en Buenos Aires. El Metropolitano, comparándolo con lo que es Buenos Aires, es el equivalente al Metrobus, que tiene su propio carril, solo que en Buenos Aires hay varios buses de diferentes empresas y acá mismo solo. ¿Conocés el centro de Lima? Sí. Está el Estadio Nacional, obviamente es donde queda el Estadio Nacional de Lima. Acá se dan conciertos musicales muy importantes, acá vine a ver a Coldplay, si no me equivoco. Y obviamente acá es donde juega la Selección de Perú, que ahí viste en las eliminatorias contra Argentina. He visto a Boja, con Calianza también, jugar al Estadio Nacional. No es que sea un estadio de un club en particular, sino que es donde se dan grandes eventos en la ciudad. Cuéntame, cuéntame... Me encantaría ponerle la canción, pero YouTube no me deja, así que voy a cantar Pedro Suárez Verde. Cuéntame sobre su vida, me ataré... Bueno gente, nos bajamos en la estación de Girón de la Unión. Esta es la estación que queda más cerca a la Plaza de Armas, desde donde vamos a arrancar nuestro recorrido por la capital de Perú. Este video sirve también para que los turistas valoren a Lima como tal y el centro de Lima. Generalmente se lo ve mucho en Viraflores, por ahí San Isidro. Pero el centro de Lima tiene mucha historia y muchas cosas bonitas para visitar. Así que vamos a hacer nuestro recorrido y les vamos a demostrar que con 10 dólares se pueden hacer cosas bien divertidas e interesantes acá en la ciudad de Lima. Es de las ciudades más grandes e importantes de Sudamérica. Lima es sin dudas la capital gastronómica de Latinoamérica y además es la única capital en Sudamérica con salida al mar. Bueno, estamos por llegar a la Plaza de Armas, pero antes te quiero hablar sobre el clima de Lima, que es muy, pero muy, pero muy particular. Y sucede lo siguiente. En esta ciudad hay básicamente dos estaciones, invierno y verano. El verano va más o menos de noviembre a marzo y el resto del año tenés invierno. ¿Qué sucede en el invierno? Hay una corriente fría que se llama la corriente Humboldt, que viene de la Antártida. Esa corriente choca con la temperatura ambiente, que es templada cálida de una latitud subtropical y ese choque de temperaturas genera una nube gris, una panza de burro, le dicen acá, que hace que sea muy, pero muy difícil ver el sol durante esos meses. El resto del año tenemos este clima espectacular. No llueve, los peruanos no me digan que llueve porque no llueve. Prácticamente las precipitaciones acá son nulas, no existen. Hay un goteo de vez en cuando, pero muy, pero muy difícil de que llueva. Y hay una humedad muy alta, de casi el 100%. Así que este tipo de clima no lo vas a encontrar en ninguna parte del mundo. Mi gente, ya estamos en la Plaza de Armas de Lima. Esto es el centro, aquí es donde se fundó en el año 1535, en mano del conquistador Francisco Pizarro, la ciudad de Lima, en ese entonces llamada Ciudad de los Reyes. Ahí tenemos la Casa de Gobierno, la Catedral de Lima, la Municipalidad de Lima y esto es el Club de la Unión. Es una ciudad muy pintoresca, antigua, colonial, que tiene edificios hermosos. Casualmente, hace un rato les hablaba de lo gris, que es el clima en el invierno. Por eso han pintado algunos edificios de rojo, por eso han pintado algunos edificios de amarillo, para darle un poquito más de alegría a la costa. Ahora sí, continuamos recorriendo el centro de Lima. Este edificio que tengo a mis espaldas, solía funcionar como la Casa de Correo Central. Para los que nacieron después del año 2000, y no entienden bien el tema de los correos, antiguamente era nuestro internet, era nuestra manera de comunicarnos. Por eso acá hay un edificio tan, pero tan importante, que era el lugar donde la gente ponía sus sobres, sus cartas, sus telegramas. Ahí hay una boca de una especie de león. Bueno, ahí se ponían las cartas en el buzón y funcionaba de esa manera. Hoy en día está cerrado, la coyuntura ha cerrado el edificio, pero es realmente bonito y vale la pena visitarlo. Y una cosita que quiero contar, que me acabo de enterar, es que acá en este edificio se ve la bandera de Perú, como corresponde, con su color rojo, blanco y el escudo. Si vos vas por la calle y ves una casa, vas a ver la bandera de Perú solamente con el rojo y con el blanco, no está el escudo. Tengo un dato, está prohibido para cualquier ciudadano poner la bandera con el escudo. Solamente los edificios públicos y el gobierno pueden tener la bandera completa como tal. Los demás no pueden poner el escudo. ¿Está claro? Te voy a tirar un datito más. Sí, uno más, porque realmente hoy estoy a un fallo. ¿Escuchátelo? Esta es la iglesia de Santo Domingo. ¿Y sabés quiénes están enterrados acá? ¿Sabés quién? Dos personas muy importantes, los dos santos de Perú. San Martín de Porres y Santa Rosaria, acá en la Basílica de Santo Domingo. Escuchame porque te tira uno más, ¿eh? Escuchate este y no lo sabe nadie. Esos loguitos blancos y negros que hay en los edificios más antiguos de Lima, ¿sabés lo que significan? No sabés. Bueno, te voy a contar. Eso es el logo que le dio la UNESCO al declarar a Lima como Patrimonio de la Humanidad. ¿Eh? ¿No lo sabías? Ahora lo sabés. Bueno, amigos, a mis espaldas está la iglesia de Santa Rosa de Lima, obviamente hecha en honor a Santa Rosa. Aquí vivió en su último tiempo y ahora no se puede visitar, pero a las espaldas de este paredón hay un pozo, un aljibe, como decimos en Argentina, en donde los fieles acostumbran venir a rezar y a dejar un papel con todos sus deseos, con sus ofrendas, sobre todo en Semana Santa y el 30 de agosto, que es cuando se celebra justamente Santa Rosa de Lima. Bueno, mi gente, estoy en la Alameda de Chabuca Granda, así se llama este lugar, que está al costado del río Rimac. Esta es una zona bastante turística, por el tema de la coyuntura ahora hay menos gente, hay menos artistas, hay menos puestos de comida, pero igual quedaron algunos, ahora estamos viendo, me dijeron que tengo que probar una típica mazamorra. ¿Vamos a probar? Sí. ¿Arrancamos? Dale. Seguimos acá paseando por la Alameda de Chabuca Granda y como decía mi amigo Alexis, han reubicado los puestos de comida. Acá tenemos opciones de todo el Perú, de alguno, dice, porque antes había más, pero hay opciones gastronómicas de todas las partes del Perú. Vamos a hacer una recorrida. Acá el hombre tiró mazamorra, pero te digo son 11 y media y yo tengo hambre igual, ¿eh? Y me gustaría tirar un dato importante, porque Chabuca Granda era una cantautora peruana muy importante, muy importante, y muchas de sus canciones, de hecho, fueron famosas porque las cantaba otra cantante muy famosa y muy importante, que era Mercedes Sosa. Así que hay una conexión acá, argento-peruana, muy importante, cultural y musical. Por ejemplo, Juane de gallina, Tacacho con cecina. Esto es comida amazónica, comida de la selva. Acá tenemos pollo a la parrilla, anticucho, churrasco con puré. Me muero, qué rico. Arroz con pollo, ají de gallina, eso es comida criolla, picante de cuy, arroz con pato. Arroz con pato es brujillano, ¿no? Sí, norteño. Ahí está. Trigo arequipeño, caja china de cerdo. Bueno, hay opciones de todo Perú. Ceviche, trigo marino. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estamos haciendo una recorrida por acá. chicharrón. Mirá todo lo que hay acá, en este patecito. Están sus mesas, están sus sombrillas. No es ni barato ni caro, realmente creo que tiene un precio justo. Pero encontré lo que estábamos buscando. Mazamorra, tres soles. Entra en el presupuesto. Somos un intermedio y después buscamos un almuerzo chévere y barato por algún lado de Lima y si no vamos más para el sur. ¿Te parece? Ok. No se creen que está todo organizado, todo planeado acá. Mucha improvisación. Acá podríamos suponer una de Chabuca, ¿no? Chantan, chantan. ¿Ese sabe Chabuca? Eso es música afroperuana. Chantan, chantan. Y ese salir. Esa. Alta criolla sale. Creo. Compostable. Compostable. Bien. Me gusta. Punto. Punto para el reciclaje. Les recomiendo que hagan esto en invierno. Que está caliente la mazamorra. Sí, sí. No es muy de verano, pero por ustedes yo lo doy todo. Es automáticamente mi postre favorito en Perú. Me acabo de comer una pepa Bueno amigos, esta es la famosa peatonal Girón de la Unión que conecta Plaza de Armas con Plaza San Martín, que es a donde nos dirigimos ahora. Y ya nos encontramos en Plaza San Martín, en honor al libertador de América, Don José de San Martín, otra de las conexiones que podemos encontrar entre Buenos Aires y Lima. Esta plaza está rodeada de edificios antiguos muy, pero muy bonitos, entre otros edificios está el Hotel Bolívar, un hotel antiguo muy lindo, que algunos dicen que ahí se creó por primera vez el Pisco Sour, otros dicen que en realidad se creó en el Hotel Mauri y que ahí lo que se inventó fue el Pisco Sour Catedral, que es un Pisco Sour así grandote, muy rico y es otro de los lugares típicos que hay que visitar cuando uno viene al centro de Lima. Aprovechen para caminar por la capital de Lima, aprovechen para conocer sus edificios, que es bonito, es interesante, se aprende mucho y además es gratis. Vamos a tomar el Metropolitano nuevamente, vamos a gastar 5 soles porque nos vamos a ir hasta Surquillo, un lugar, una cevichería que se ha hecho famosa en el último tiempo porque ha salido en los documentales de Netflix como uno de los mejores lugares para comer en la calle. Vamos a probarlo, no lo conozco, vamos a ver si nos da el presupuesto, ojalá que sí, pero vale la pena hacer este trayecto y ver si podemos comer en esta cevichería, en este hueco tan popular. Sube compañero. Sube compañero. Pasa, pasa. Croco. ¿Y ahora? Bueno, nos pasamos, es una estación más allá, pero me acabo de enterar de que claro, caminas un poquito para atrás y te tomas el bus del otro lado y regresas, no hace falta pagar. Lo cual me deja bastante tranquilo porque uno, no gasto más plata, dos, no tengo que caminar con este calor. Bueno, no todo está en negro. Bueno, hangamos cuadra 8, el famoso al toque pez, un hueco que se ha hecho famoso desde el 2011 que abrió, primera vez que vamos a probar, hay su cola. Creo que para llevar nada más, dada la coyuntura, no sé si sirven en el salón, ¿cuántos tenemos? 15 soles de presupuesto? La próxima. Vamos a ver. ¿Tú nos tomás? Sí, sí. ¿Qué tal? Encantado. Vamos a pedir una leche de tigre para cada uno, está 8 soles, de hecho entra en el presupuesto, estamos contentos, superó las expectativas al precio y vamos a ver qué tal la sazón, dicen que es muy bueno, el ceviche de pescado está 25 soles, buen precio. Chicharrón de pescado 25 soles, yo creo que vamos a tener que volver Alexis. De todas maneras. Muchas gracias Tomás, muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, nos vamos con nuestro pedido, baratazo y encima tuvo Tomás dueño del lugar, si vieron el documental de Netflix, saben de quién habla. Dueño y creador de este lugar que se ha hecho muy famoso, un hueco en la cuadra 8 de Angamos en Surquillo, que dicen que tiene muy buena sazón, muy buena frescura, muy buena calidad, a un precio recontra cómodo. Tengo buenos sentimientos hasta este lugar y todavía no probé la comida. Gente, estoy orgulloso de nosotros. La verdad, estamos poniendo mucha garra para lograr ajustarnos el presupuesto, fuimos al Toque Pes y nos vinimos a comer un parquecito que estaba a unas 5 cuadras, se llama Parque Miranda, frente al Mercado Inca de Miraflores, donde después vamos a ver si podemos conseguir algún tipo de recuerdo con la plata que nos queda. Por lo pronto pagamos 8 soles nuestro almuerzo, nuestra leche de tigre. Tengo mucha hambre, vuestro está muy rico. Pero lo que pedimos por 8 soles fue esto, la leche de tigre, viene con su canchita. Está buenísima. Está buenísimo. Oh. Claro. Buenísima leche de tigre, mira su pescadito, su cebolla, su canchita, su chicharrón. Ya fuiste, compadre. Lo mejor del día, tenés que probarla. Leche de tigre, 8 soles, fresca, rica, refrescante. ¿Y sabés cómo te levanta con el calor que hace? Era justo lo que necesitaba. Bueno queridos amigos, después de hacernos un rico almuerzo, bueno, bonito y barato, estamos frente a la plaza que les comentaba, el famoso Mercado Inca de Miraflores. Son varios complejos donde se encuentran comercios muy turísticos, en este momento por la coyuntura, la verdad es que hay muy pocos turistas, me imagino que los comercios de hecho están un poco golpeados, pero queremos aprovechar para, como cualquier turista, venir y comprar un recuerdito acá de Lima y de Perú. Acá se consiguen productos de Cusco, de Ayacucho, que son los típicos toritos de Pucará, hay ponchos de alpaca, de vicuña, camiseta de Paolo Guerrero, llavero de Gareca, todos los productos típicos, souvenirs, que se pueden conseguir en un mercado turístico. A nosotros nos quedan, ¿cuántos dijimos? 15 soles. 15 soles nos quedan de presupuesto y para seguir después nuestro recorrido por Miraflores me puse el objetivo de conseguir un recorrido por 5 soles. Vamos a ver qué hay, seguramente algo hay, porque hay cosas chiquitas y cosas grandes, hay platería incluso, vamos a conseguir algo. ¿Cuánto está? 12 soles. ¿Por 5 y algo? ¿Un torito? El torito me gusta eh. ¿Sabes lo que pasa? Que el torito tiene que ser 2. 3 soles con 50. ¿Llaveros tiene? El llavero de Gareca. ¿Cuánto está el llaverito de Gareca? A 3 soles. 3 soles. Y si no tenemos a Ruiz Díaz, a Guerrero. 2 por 5 llevo. ¿2 por 5? Me gustó eh. Oreja y Gareca, cerrado. Gracias. Te lo dije eh. Una para vos, el de oreja. Y una para mí, el de Gareca. Y me vienen bien para la llave de la milonga. Cumplimos con el objetivo, compramos nuestro souvenir, 2 llaveritos. ¿Sabes qué vamos a hacer? Se acabó el dinero, pero nos quedan 2 soles. Nos vamos a achapar una combi. Bueno gente, todo marcha mucho mejor de lo planeado. Del Mercado Inca, que está acá en Miraflores. Caminamos 3 cuadras y no nos tomamos combi. No vamos a caminar, sino que vamos a tomar una Lima Bike. Estas bicis que están en las grandes capitales del mundo, que me encantan. ¿Cómo se usa? Todavía no lo sé. Pero aparentemente vale 4 soles el día. Lo que hay que procurar es no usarla más de media hora seguida, y devolverla a una estación y volver a sacar otra. Ese es el mismo sistema que se usa en todo el mundo. Vamos a descargarla, vamos a hacer este gasto de 4 soles y vamos a ir a pasear por el malecón de Miraflores. Hay que entrar en la página City Lima Bike. Pase diario 4 soles. Un dólar veinte. Siempre me emociono cuando saco la bici. Chetos Mile. Veintinueve soles. Vamos a cerrar este día paseando por Miraflores, por el malecón Chetomal. Un lugar verde, lindo, al aire libre, frente al mar Pacífico, que tanto nos gusta. El café, 6 soles. Igual, 3 soles. Qué feliz. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Esta época del año en Miraflores, sobre todo, es una cosa espectacular. El clima es totalmente diferente. Hay sol. Mirá lo que es esto. Cafecito acá, en un lugar que se llama Beso Francés. Muy turístico, un poquito caro, pero la verdad que la vista del mar vale la pena. Bueno, llegamos al famoso Larcomar, que no es más ni menos que un centro comercial que tiene la particularidad de dar al mar y de ser a cielo abierto por esta característica que tiene Lima de tener prácticamente cero precipitaciones al año. Es muy bonito, es lindo, es un centro comercial caro. Realmente la gente en general no viene a comprar acá, sino que viene a pasear. Hay cafés, hay restaurantes. Y no está chequeado, no está chequeado, pero yo he leído que el Larcomar es más visitado que Machu Picchu. Puede fallar. Puede fallar, pero yo lo he leído en algún lado, lo estuve volviendo a buscar y no lo encuentro. Pero de todas maneras es un lugar muy, muy, muy visitado. Está frente a varios hoteles cinco estrellas y lugar recontratípico. Antiguamente había un cine, después se incendió y obviamente hoy los cines con la coyuntura no existen. Pero hay para hacer un poquito de todo, ¿eh? Así que vamos a pasear y disfrutar de este día hermoso, soleado y de cafés. Bueno gente, les quiero recomendar que vengan a Lima. Es una ciudad que tiene mucha historia, es muy variada, es muy entretenida, tiene muy buena comida y estoy seguro de que si visitan y vienen, les va a encantar. No olviden suscribirse a mi canal y darle like a la campanita. Nos vemos en el próximo video de Coco Tres.